En más noticias, los estudiantes, académicos y jóvenes serán los llamados a ganar el premio Monseñor Oscar Arnulfo Romero que promueve la Organización de Estados Iberoamericanos para incentivar la investigación sobre el tema de los derechos humanos. Paulo Speller es el presidente de la Organización de Estados Iberoamericanos que promueve la educación y la cultura. Llegó hasta la capilla donde asesinaron a Monseñor Romero para anunciar un premio que tiene el nombre del Beato Salvadoreño. Y en este momento, en este periodo, lo estamos lanzando en toda América Latina. Yo he estado en varios países y lo hemos lanzado, pero termino la gira aquí en El Salvador para hacer el homenaje al patrono del premio, que es Don Romero precisamente. El premio Monseñor Oscar Arnulfo Romero que promueve la Organización de Estados Iberoamericanos incluye un reconocimiento metálico de 20 mil dólares. Pero la fundación que lo aporta dice que busca mucho más. Busca promover la investigación científica y social sobre problemas que impactan a América Latina. Sino que desde la fundación vamos a promover una red de buenas experiencias para darlo a conocer a todos los maestros de Iberoamérica. Vamos a crear también una página web, un espacio en internet, de manera que desde cualquier lugar se pueda acceder a las experiencias premiadas. Los representantes de la organización se reunirán con el presidente Salvador Sánchez Serén para hablar de temas como el apoyo a la educación. La OEI tiene una pauta de actividades muy fuerte en educación básica, en educación superior. Tenemos varios programas en el campo de la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.